¡Gol! En la segunda acción, en la segunda jugada de ataque, el cabezazo del mendocino, del jugador argentino del Girona, para batir a Loren y poner en ventaja al cuadro de Michel, once y medio. Primera parte del Monteleve, marca el Tati Castellanos, Girona 1, Real Madrid 0. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Girona! Repite el Tati Castellanos, que le ha robado la cartera a Eder Militao en el pelotazo arriba. ¡Se mide Tati con Eder Militao! ¡Se la lleva de nuevo! ¡Se la lleva de nuevo el mendocino para encarar a Lunin! Y el rebate al fondo de las mallas, en el 23, repite Tati Castellanos. ¡Segundo para el Girona! ¡Atención a este resultado! ¡Girona 2, Real Madrid 0! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Hatrick, con Stati! ¡Gol, gol, 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 gol! el centro y en el área del real madrid el único que está atento para el remate es el tati castellanos repite el argentino hat-trip para el tati castellanos el monteliby primer minuto de la segunda parte girona 3 tati castellanos 3 real madrid 1 a la lotería el girona póker del tati castellanos el saque de esquina en corto todo el mundo parado valor al área remate de cabeza del tati castellanos el cuero dentro lejos del alcance del unen póker del tati castellanos 4 del tati 4 del girona el monteliby minuto 62 de partido girona 4 los 4 de tati castellanos póker del tati real madrid 1 y